En este video queremos presentarte el minisierre marca iCoptix. Está hecho para realizar reparaciones de cable drop, también conocido como cable plano aéreo autosoportado o figura 8 plano. Tiene capacidad para hasta dos empalmes y en su interior su tapa muestra las longitudes de cable necesario para poder realizar con éxito la conexión. Debemos considerar que usaremos una longitud de 36 centímetros y hay que separar la fibra del mensajero esa misma longitud. Para el cable mensajero será necesario dejar 3 centímetros de alambre para poder fijarlo. Para no medirlo con un flexómetro en la tapa está la medida a escala. Para la fibra retiraremos la cubierta en 35 centímetros y la fibra restante se quedará con el recubrimiento para después retirarle 2 centímetros al tramo final para poder realizar el empalme y colocarle la manga de empalme. Con el cable listo podemos introducirlo al cierre y acomodarlo. El mensajero deberá introducirse en esta parte y la fibra alrededor del cierre. Una vez listo podemos introducir el otro cable y al finalizar podemos realizar la fusión y terminar. Una vez listo cerramos el cierre y hemos reparado con éxito nuestro enlace. Si el video te gustó no olvides dejarnos un me gusta, compartirlo en tus redes sociales y visita más videos de nuestro canal. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.